Como parte de la tradición, este 6 de enero los habitantes de Zapotlanejo disfrutaron de la tradicional rosca de reyes, pero en esta ocasión no fue dulce como todas, sino que sus habitantes la degustaron combinada con uno de los platillos típicos de Jalisco, la torta ahogada. Las familias zapatillas se reúnen con esta tradición que pone fin a las festividades de Navidad y de fin de año, pero en esta ocasión fue diferente, debido a que nació en el municipio de Zapotlanejo una nueva y deliciosa rosca de reyes, un virote salado en forma de rosca, relleno de carnitas, decorado con cebolla blanca y morada, con salsa y chile, además de tacos dorados como adornos. Ya teníamos dos años, yo y mi papá que habíamos platicado para lanzar este proyecto, por una situación u otra no logramos concretarlo y hasta en este año se nos prestó la oportunidad de echar a andar este proyecto. Bueno, tenemos dos tamaños, una que es para 7 personas y la otra que es para 12 personas. Sí, lleva lo que es la rosca más pequeña, lleva lo que son 4 muñequitos y la más grande creo que son 7. Por su parte, el gobierno de Zapotlanejo compartió con los habitantes una mega rosca de reyes de 66 metros, cuyo objetivo es de continuar con las tradiciones mexicanas. Gonzalo Álvarez Barragan, presidente municipal, expuso que desde hace 50 años una panadería es la que tiene la encomienda de hornear año con año este delicioso manjar que se distribuye en la esplanada de la alcaldía a los cientos de familias que acuden para despedirse de las festividades de fin de año y esperar el 2 de febrero para hacer los tamales como lo marca la tradición mexicana. Lo más bonito es tener nuestra navidad, año nuevo, también es tener esta tradición de los reyes magos y por supuesto que los que les hayan tocado por ahí en la rosca bonito pues también vamos a tener lo de los tamales, verdad, el día de la candelaria. Señal informativa, Henry Saldaña.